Que no se vea la sangre wey, que no se vea la sangre Rompele su madre, rompele su madre Eso hippie La tabla, la tabla, la tabla wey La tabla, la tabla Que pedo, que pedo que iba a hacer wey Seguiéndolo Otra wey, otra, otra La cara, la cara La cara Ya, parte de su madre wey La cara wey, la cara A ver, voltea Eh wey, como se va así Tu vas de verga wey Eh wey, la tabla, la tabla A ver, ya te pedo Ya cabrón A ver Es que me hagan, no más No pinguini, no pinguini Espérate wey Ya no te pedo Ya no te pedo Ya wey, ya cabrón Ya wey, ya cabrón No wey, no wey